Nuestro objetivo es consolidar el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi como uno de los centros que tenga una programación más viva y más atractiva y que esté a disposición de cualquier ciudadano, de cualquier colectivo durante todo el año. Y en ese sentido estamos trabajando. El pasado año ya hicimos inversiones para mejorar la refrigeración y este año cerca de 100.000 euros que ya me ha informado el Concejal de Cultura se han invertido dentro del espacio, en concreto para el Salón de Actos, donde ha habido reparación, mantenimiento, mejora del equipamiento, estamos hablando de luces, estamos hablando de sonido, estamos hablando de todo lo que hacía falta de cortinas, incluso algunas mejoras más que se va a hacer este año para que el público esté más cómodo y que este espacio pueda tener mayor programación, teatro por ejemplo, conciertos también, una sala de exposiciones dentro del Centro Cultural que esté disponible, más amplia, para ofrecer también exposiciones durante todo el año. Y la idea de la que estamos trabajando es seguir invirtiendo durante la legislatura para que el centro sea un centro vivo, un centro moderno y un centro adaptado ya a las necesidades que tenemos culturales en la ciudad, que son muchas, que estamos creciendo gracias a la programación cultural y estamos consolidándonos también como destino gracias a nuestra programación cultural que, lógicamente, la mayor parte se realiza a través del Ayuntamiento y a través de la apuesta pública que hacemos con las diferentes administraciones. En concreto, estas mejoras se van a estrenar con la Gala de la Cultura, aunque ya estamos viendo que están disfrutando en los ensayos de estas mejoras algunos colegios que también van a tener aquí la oportunidad de mostrar su talento dentro de la programación que se habilite en este espacio. Es un espacio, como digo, cultural al que queremos revitalizar, queremos que sea una nueva etapa, queremos que acoja mucha más programación y por eso también el Concejal de Cultura y todo ese equipo va a seguir reuniéndose con el sector cultural para otras mejoras como, por ejemplo, el montacargas o mejora también de aseos, que hacen falta dentro de la instalación con el objetivo de darle más vida al Centro Cultural Ramón Alonso Luce. ¡Gracias!